Déjale ya sentirse así, no eres igual No te mientas más, déjalo ya salir al fin para sentir tan sano y mal Deja ya de sufrir así, no eres igual No lo pienses más, déjalo ya describirse así, no caberá el instante Ella va a restringirse así, que ingenuidad, no pa' que es lo que quiero Déjalo ya salir al fin para gozar ¡Danza animal! Te pierdo el control, aléjate del ayer Florecer, florecer, florecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!